Por la de antes, lo siento, tenía que matarlo por la de antes, se la tenía jurada, sorry Vale, vamos a ir con Nocturne, esta es la build más utilizada en meta actual Hay gente que utiliza golpe bajo, prefiero sinceramente impacto repentino Compadre, tal, por el tema de velocidad de ataque y el tema de su pasiva, vale Le sacas un partidazo de la hostia Triunfo, asignatos de restaurant, perfecto Con esto ataca más rápido, con esto hace más daño a los objetivos de POV Por debajo de X de vida, perfecto Y luego dominación esta, para hacer más daño a la hora de usar la ulti Te da letalidad y demás, además su equipo no tiene mucho tanque, así que la letalidad me puede venir bien Y que hace de definitivo, porque cuanto antes tengas la ulti, mejor Y luego ya, pues velocidad de ataque, fuerza de atable y armadura Para aguantar, para meter más y para golpear más rápido Y bueno, flash, smite y vamos con la skin de Nocturne Eterno Qué malo Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con Nocturne Jungla, vale El guard lo tenía que haber puesto más hacia allí, pero bueno, ya estaba quien aquí, así que me la suda Vale, aquí está el pendejo este Espero que me deje baquear, vale, perfecto Nos pegamos a la lente del oráculo y vamos directos a el fucking blue Se va a quedar así más que nada para cambiar el reward por la lente del oráculo Vale, su king va a empezar evidentemente, como siempre, por los picuchillos Vale, os comento un poco por encima, vale, la pasiva de Nocturne Pues cada 14 segundos el siguiente ataque, digamos que hace más daño y hace daño en área, vale Hace como una vuelta y zunto guapa Y está bastante bien para farmear rápidamente Y luego pues la Q, digamos que metes, tiene todo este alcance Te das un objetivo y dejas un rastro de mierda, vale, por así decirlo Y con ese rastro de mierda, pues tú corres un huevado más Parece una tontería, pero se nota Ve dentro del dicho rastro de mierda Nocturne puede moverse entre unidades y va incrementando su velocidad De tanto el movimiento como el ataque, creo que era, si no me equivoco De momento y su daño de ataque, el daño Y atravesa unidades Atravesar unidades significa que puedes pasar por encima de ellas Así que te hagan bodyblock Para que no lo sepa Ay coño, eh, las marcas, mierda Fuck Toma film, mío La verdad es que no me suele gustar nunca hacerme el chapa al nivel 2 Con ningún campeón No sé por qué es que es Oh, después de hacerme el blue Bueno, nivel 2 Después de hacerme el blue sin más, el buff Ha sido algo que odio Pero bueno, con Nocturne Os aconsejo que hagáis AFK farm, vale Hasta que tengáis el nivel 6 El nivel... Yo con Nocturne no suelo gankear nunca Hasta que no tengo el nivel 6, vale Porque lo potente de Nocturne es el nivel 6 Y mola más esta skin Me diréis que no es la puta polla la skin Vale, luego tenemos el tema de la E Que mete miedo, vale Además de que su pasión era posible La velocidad de movimiento Lo cual es bastante... Está bastante lento Y la W digamos que contrarresta una habilidad Ah, no, espera La pasiva, que diga La pasiva da velocidad de movimiento de la W, vale Y luego ya su activa Pues te pones un escudo Y bloqueas la siguiente habilidad enemiga Aún así me pilla Nocturne Y el sapia un Kayn Kayn suele ser un AFK farm también Así que... Por si acaso no me fío No es el que me intenta hacer Aunque sea un Kayn Digo yo que sé Como sabe que... Voy a empezar por el blue Lo que os he dicho, vale Intentad hacer la jungla de una Vamos a ir a por... A por el bicho de río Buf Uf, uu, uu He se arriesgado esto porque... Kata está un poco ahí, ahí Este bicho maloto Mi hijo de puta Ya está aquí Me hace el cabrón A ver, me hace Nada, fallo mío La puta de Nocturne es eso Como os dije, hasta que no eres nivel 6 Es puta mierda Si hubiera tenido el smite Entonces sí, le habría hecho frente Y le podría haber reventado Pero bueno, pasa nada Un error lo tiene cualquiera Voy a ir directo hacia top Voy a hacerme el bicho de río Porque se ha hecho el de bot Así que... Me haré yo el de top ahora Tu 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 Uff, hostia la calle Y tú, hasta la cocina Una muerta Kata Ahí la he hecho bien a la calle Encima de la putada Que de contra Kayn El tema de... Usé malo W Para empezar Porque si bloqueas la habilidad Consigues... Consigues velocidad, ¿no? Velocidad de ataque adicional Sí Consigues velocidad de ataque adicional Y encima... Nah, no me la hago Que no me la hago Con las sombritas de mierda De la pantalla Como de los huevos Uh, ya la gasto Vale, esta ha sido Porque la pillas desprevenida Es lo mejor, ¿vale? En estos casos Pillar desprevenida a alguien Hace renta bastante Es lo bueno de lente del oráculo Si os habéis dado cuenta Sabéis dónde estaba Akali Por eso mismo Gracias a la lente del oráculo No sé si la habéis visto Ahí, ahí la estrella roja La estrella roja esa De su personaje Es una de... Ahí estás Zorra Me gustaría ir a bot Intentar No, voy a... Voy a ir a bot A farmearme esto Creo que se me cayó el directo Si no me equivoco O se me está cayendo la música No, pero... Oh, ya mato en top Qué putada Es que necesito la puta ulti Es que sin ulti Noctum, tío Ya cuando tengo la ulti Se van a cagar Pero hasta que no tengo la ulti Pero Kane está en top Así que voy a hacer... Oh, y mierda La Akali Fuck No me gusta estar en esta tesitura No, no tengo nada ya ¿Ves? Lo que ya os dije Nocturne No, no, no ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Oh Que la Akali Cuidado que en 0, te revienta el orto Que puta Me quería hacer el Drake, tío Tenía que ver su dive bot Y hacerme el Drake directamente Y Kane encima está bajando Se van a hacer el Drake Ellos tienen ventaja Tiene la ulti Y yo no Y esa no me mola Ahora la usará Vete para acá, para acá Ahí está Bien, perfecta Bueno, me habría gustado Que dármela yo La kill La verdad, pero No voy a mentir Rastro de mierda Bien, le he dado con la Q El miedo No llego al miedo Vale, llego al miedo Me va a estunear el panteón Hijo de puta Maldito Ah, el Drake Free Drake es Ah, por cierto La W La habilidad del Drake Vale como habilidad Vale Así que Bueno El básico del dragón Es como si me metieran Una habilidad Así que el W El efecto W Del escudito ese Para duplicar La velocidad de ataque De la pasiva Y demás mierdas Funciona Con mi champ Como es como una Porque bloqueas una habilidad Y el básico del Drake Es como una habilidad Vale, pasa lo mismo Con el varón Vale, a ver Si tengo que ir ya Por el ítem Si lo sé Tengo que ir a top Ya tengo la ulti Ahora ya sí Ahora ya sí Por fin tengo la ulti Es que la ulti tiene Todo este alcance Vale, que veis en el minimapa Es un huevo Y puedes gankear Pues eso Cliqueas Y vas enfilado Al gankeo Estaría bien gankear Pero como nos hemos hecho El Drake y el heraldo Va a salir ya Quiero meter presión Uh, estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Oh, no llego, tío Aguanta, aguanta Aguanta No, mierda Fuck Putada, tío Que asco A ver si se lo puedo hacer Desde aquí Nah, es que voy muy lento No me jodas, tío No me lo creo Que asco Me da que hay en tío En serio Me la suda a morir Vale, me la suda a morir Por culo Tío Le tenía que matar, tío Gasté todo Para matarle, macho La verdad es que Llego a tener el puto flash Me quedan 3 segundos Para el flash, tío Que putada Tenía que matarlo, tío Por mis cojones Podría haberme dado la vuelta Perfectamente y ya está Pero tampoco sabía Si estaba el de mid o no Y dije, mira Taba por culo Sigo y al menos Sé que me iba a matar Pero al menos Sabía que le iba a matar Por lo que 50, 50 Vale, a ver Además creo que Le he dado un asista Ah, no No contabilizo Putada Es la que me jode de Kane Tiene muchísimo escape Luego tiene W Que es el ralentizar Que me toca las pelotas Y toda esa mierda Que es muy toca pelotas Nada, sin ulti con Nocturne Como os dije Yo no ganqué Recorre LOL No juegas que se fue a FK Tío, que asco Puta mierda Lo siento chicos Voy a ir al blue Y luego Estaría bien Hacernos un heraldito Estaría bastante bien Ah, por cierto Cuidado a la hora De tirar Q Porque veis que El rastro este Se ve hasta aquí El enemigo lo puede ver Si el enemigo Si Kane estuviera aquí Habría visto Mi rastro de mierda De la Q Intentad dar con la Q Siempre al enemigo Vale Porque si no No le pegas El rastro de mierda Vale, perfecto Ahí justo usé la W Cuando hizo el cabezazo Por si acaso No me fío un puto pelo Ah, tiro TP LOL Hostia Vale A Cali murió, ¿no? Si Tengo la ultima Por la de antes Lo siento Tenía que matarlo Por la de antes Se la tenía jurada Sorry Eso es lo que hay Ha sido un poco carroñero Lo sé Pero Se la tenía jurada Además La tengo 90 segundos De ulti Y tengo heraldo Ahora vamos Quizás lo tirara aquí ¿Qué hace? Oh Se quedó Yo creo que estaba mirando Youtube o algo Ahora ese joda Vamos a tirar heraldo Que encima son placas Vamos a sacar unas cuantas plaquitas Le tiro a la cua A Tristana Le he dado Vale He hecho que agastas el salto Porque sí Por decir Ya está Oh, hija de puta Casi me mata por la ulti suya No, eso no Zorro Me robó mi guard Esa era mi guard Vale Te llamo la cu Siempre y cuando Estamos dentro del rastro de mierda Ostias Le he metido el miedo Le he metido el miedo No puedo hacer mucho más Vale Nah Vamos a morir los dos Así que Qué asco me da Qué cabrones Puta Kali Es que odio ese puto champ Es el típico Me que me toca mucho los huevos Me pasa lo mismo Como con Zed Es como Es una toca de pelotas Bastísima Veo para el drag tar Directamente Digamos que Es el ítem perfecto Para nocturno Porque ves Después de no ser visto Durante al menos un segundo Tu siguiente ataque básico Contra un cambio enemigo Inflige Pues eso Un huevazo de daño Encima lo ralentiza Digamos que tú tiras la ulti Apareces de la nave Pum Das un basicazo Y metes una huevada Es un ítem perfecto Para nocturno Le va Que ni pinta Multi no llega aún Vale ahí Cata Cata Hay un truco con nocturno Vale que les comento Que es lo que acaba de hacer No Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Vale bien Le metí el smite Y tengo assist Creí que me quedaba sin assist Hay un truco Que es justo Cuando estás tirando la ulti Vas hacia el enemigo Justo antes de llegar Tiras la Q Detrás tuya Entonces tú das con la ulti Y da tu Q detrás Vale Bueno al menos El heraldo Se quedó varias placas Eso mola Eso está bien Me voy a hacer el bicharrillo Que eso siempre está bien También Ahora rompo el este Vale perfecto Me roba todo Ala mío Toma gajita Como os dije Cuidado con Usa la excusa aquí Porque si la hubiera usado Más cerca del sapo Habría salido por aquí Mi Q Y entonces el enemigo La podría ver Vale Tienes que tener mucho cuidado Con eso Mira está casi por aquí Ya está bien Perfecto Estaba también la otra Ostias Bien por detrás No podemos Sion 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 Help A lo mejor se la podemos hacer Tengo la ulti ya Te llegaré al corazón En serio Dame visión Oh Hija de puta Puta ulti de mierda Tío que ha tirado Que asco Que asco de cae ese es Tío Las dos no pueden robarme Wards Y el otro Las 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 estas Las que Bueno chicos Espero que os haya gustado El gameplay Siento que haya sido muy rápido Pero bueno Tenían un FK Así que Pero bueno Así lo subo Así que dejadme en los comentarios Si tenéis alguna duda Me la Os la intentaré responder Vale